Un estudiante de Irapuato resultó lesionada cuando un compañero al parecer jugaba con un arma de fuego. De acuerdo al reporte de la Subprocuraduría de Justicia de la Región B, el incidente ocurrió el miércoles cuando un estudiante de la institución ITSI al parecer jugaba con un arma calibre 22 y presuntamente se disparó. Una compañera del alumno de 15 años de edad resultó con abrasiones en el pómulo izquierdo, por lo que fue trasladada a una clínica particular. Posteriormente fue dada de alta. El menor quedó a disposición de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes. Mientras que personal del área administrativa de la institución comentó que se reforzó la vigilancia por parte del municipio. Afuera del inmueble hay elementos preventivos. Además se reforzará la vigilancia al interior del lugar. Como parte de las medidas preventivas se aplicará continuamente el operativo mochila, que consiste en la revisión de los objetos que los estudiantes introducen al instituto. Con imágenes de Aurelio López, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.